Y aquí llega Víctor González, arriba de su, a bordo de su motocicleta. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo estás, René? Pues un gran gusto estar contigo, como siempre, brother, desde hace años. Estoy bien, estoy bien, yo te veo bien a ti, te veo saludable, holgorioso. Estoy bien, estoy contento, estoy saludable, descansado, llevo ya un mes que terminamos de grabar, entonces he estado prácticamente en el descanso absoluto, recuperado, listo para regresarse en cuanto se esté la oportunidad. O sea, que tú estás ahorita dispuesto a ver... ¿Lo perdimos? Sí, René se fue. Aquí estamos, Víctor. Saludando a Alberto Campos. ¿Cómo estás? Dispuesto a ver qué. A ver qué, todos nos quedamos así. A ver qué, René. René, se te fue la señal, pero ya regresaste. Ya lo sé, ya lo sé, ya volví, fue un instante. O sea, que tú estás dispuesto hoy en la noche a sentarte, 9.30 de la noche, frente a la televisión, 9 de junio, a ver el final del Amor Invencible. Por supuesto, por supuesto. Y cuando te ves, ¿te gozas? No me veo porque me odio. Sí pasa. Y la otra es esta. ¿Tú sabes cuál es el final? O grabaron varios finales. Sí, sé cuál es el final. Obviamente es una sorpresa para el público. Ya la gente empezaba a ver, digo, cada un día de novela, entonces ya se ve hasta el otro perfilado. No me veo porque no me gusta verme, pero ahora con las redes, de repente ver los clipsitos de escenas, por ejemplo, yo quería ver la escena de las piernas, la escena de cositas así. Sí las veo, de repente le quito el audio, no me gusta oírme tampoco. Entonces, de pronto veo escenas que sí, que quiero ver por lo que fue la producción de la escena, ¿no? Pero en general no me gusta verme, en general no veo novelas, pero las hago. Pero cuando hay escenas que sé lo que costaron de trabajo, que es la producción que tienen, como es esta novela que hicimos muchas así, las veo. ¿Cuál escena de las piernas? Yo termino, me corta las piernas, Ramsés. Y los brazos, porque vi una foto que los brazos también, o sea. Me mutila por completo, bien merecido, porque mi personaje merecía ese castigo. El castigo fue personal, porque secuestré a su nieta, la que era mi hija, Anahú. Pero fue un castigo, fue una escena increíble. Yo, pues uno de esos retos en la carrera, ¿no? Once horas ahí sentado, esas escenas, prácticamente uno, yo pienso como actor, los personajes, entre más juguetes y más cosas tenga el personaje, y más juguetes te dé la producción y el director y la historia, pues es más divertido, ¿no? Porque si es para jugar y encima te dan juguetitos como, pues puede ser desde una pistola o que te corten las piernas, o me han metido al manicomio, me han enterrado trinches. Y en esta ocasión me mutilaron y fue una escena, la entrada mutilado por García Cantú, que es uno de mis grandes maestros y grandes compañeros de trabajo que he tenido en los últimos años. Y una gran escena, la verdad, una gran escena muy impresionante para la televisión, aunque sea hoy, por hoy. Yo que no soy actor, solo me hubiera podido inspirar en la escena de Fiebre de Amor, o de la de Luis Miguel. De Luis Miguel. No, perdón. Fíjate nada más, fíjate nada más, ¿eh? Fíjate nada más cómo está descrito tu personal. Aquí lo tengo. Dice Calixto. Es Calixto. Calixto. Es un hombre ególatra. Ajá. Que vive como parásito. A expensas, así dice. Salamero. De su esposa y del dinero de los Torre Negro. Y le sirve a Ramsés para cerrar contratos de sus negocios ilegales. Y luego, peor todavía, es infiel, porque le entra al Tinder. Y entonces conoce. Es infiel. Es un maltratador de su esposa. Pero ese es el principio. Ese podría ser el principio básico de cualquier villano de telenovela. Infiel, es un salamero, vive de la lana del suegro, está ahí por conveniencia, se casó por la lana, por la mansión, por el título. Pero este personaje tenía unos ingredientes extras, como es que se dedicaba junto con Ramsés a la trata de personas. Y que a la vez, en Tinder, se acabó enamorando de una chavita. Ahí está. Y se convirtió en su sugar daddy. Ahí está. Que lo hizo ser un villano fuera de lo normal, ¿no? Pero eso fue lo que lo llevó a ser mutilado al final. Pues no lo llevó a ser mutilado. La tal Lola lo echó a perder al señor. O sea, él era duro. La venganza por haber secuestrado a Ana Julia. Ana Julia y la venganza del abuelo. Pero yo creo que este castigo va por todas las que hice, ¿no? Trata de personas, legame a la chavita, ser un maltratador de mi esposa, ser un seguro tranza. Todo lo malo que pudo haber sido y despeciar la democracia. Sí, pero la chavita te usó, ¿no? La chavita me usó también. Y de alguna manera, no voy a disculpar a Calixto, pero se enamoró. Pues sí, exacto. Ay, no lo voy a disculpar, pero... No disculpo, obviamente. No disculpo a una persona como Calixto, pero se enamoró. Por eso acabó. Ay, no, pues pobrecito. Ahí está la moraleja de la chavita. La culpa de todo la tiene el amor. El malo sí tenía corazón al final. Ahora resulta. Claro, claro. Fíjate cómo es. El que es invencible es el amor. O sea, la telenovela se llama El amor invencible. Entonces, como este que es tan gandalla, va y se enamora de la Lolita. Porque además se llama Lolita, como la de Nabokov. O sea, además, va y se enamora de ella. Pierde todo, se le va el avión, pierde el control y termina serruchado y mutilado. Pierde todo, se le va la vida. Así pasa, ¿no? Se descontrola, cree que puede con todo y no puede con todo. Finalmente no es un puede lo todo, ¿no? O sea, se le va la onda. Venció todo menos el amor. Un chino amor. Pero el amor invencible viene más que nada por el personaje de Malena, de Angelique. Que es el amor de sus hijas y de una madre de sus hijas. A su hijo y su hija que pierde cuando eran chavitos y los reencuentra y pelea por ellos hasta recuperarlos. Ese es el amor invencible, ¿no? La verdadera, el verdadero mensaje de la novela es el amor de una madre, de sus hijos o de un padre. Todo lo que uno puede hacer por ellos, ¿no? Qué bien. Y lo vamos a ver hoy en el final. Muy bien, mi querido Víctor González. Gracias por venir aquí a la taquilla. Gracias, René. Un abrazo a todos por ahí. Te queremos mucho. Abrazo, Víctor. Bye. Gracias. No se pierdan hoy en el final. El amor invencible, el 9.30 de la noche. Gracias. Gracias. Bueno, así está. Está bueno, está bueno. Pero sí, me lo echan a perder al malo porque se nos enamora. Y cuando el malo se enamora, ¿qué ocurre? Oye, uno de los escritores, ¿sabes dónde estudió? Gracias.